Vamos a probar esta foto Venga, vamos A mí me da mucha pena dejarlo ahí encerrado Pero tal y como estaban, ya estaban cruzando carretera Ahora el verano sube Porque ellos aparecieron por ahí al principio de verano Pero ahora el invierno allí es barro, no tiene dónde cobijarse Se dice que caen enfermos, el hombre no los va a cuidar ¿Qué pasa? ¿Qué mal? Porque la gente de campo no suele cuidar Mi niño Y entonces era, aunque pasen muchas horas en la jaula Pero yo creo que es mejor, ¿no? Sí Mejor para un futuro Queremos que salgas pronto para una casa Sí, qué cariño Pero es que no podías estar cruzando la carretera Como yo te veía cruzando la carretera detrás de los conejos Qué cariño que es Venga, vamos Mira ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Ay, si queda aquí Mira Espérate, me haces por otro No, no, no.